Si vas a mandar línea en medio, lo cual también es totalmente de acuerdo, totalmente genial, porque puedes jarrasar el limbo con los granos glaives, puedes modificar con el Strike Array, etcétera, etcétera, pero ambos Eros igual, ambos Eros igual, caen muy rápido por el tema del combo limbo, que le das un punterweb y Skullsnap, Tornado, Meteoro, Golpeteo, si empiezas a ejercer presión en contra de manera muy constante. Dejaste presión ahí, Smash en top, lo que puedes apreciar, ya costa el punterweb, y en la mente el Stone y después el Labudage para conseguir la primera sangre de este encuentro en las manos de nuestro profesor y se muera, te ocurrir más. Oh, no, Bounty Runes, porque para mí un Curie en estos niveles, en estos minutos, perdón, es como Bounty Runes, en la parte de Bolet, también se nos muere Fui. Adiós, sí, después ni importamos si pierna. Bueno, ya no hay este, va a tener todo, pero se dejarás, ahí está el TP, fin más, fin más para la gente de Game Boys, 3-0, 3-0, empezando fuerte. Bueno, el Sturis, más o menos, un vuelve más y más. Oh, qué bueno, se está bien salvando y ahora costó a él. Mientras todo, trataba otra vez más. Ahora se puede morir, sigue acotado. Oh, no, no, no te quería. Bueno, Sturis, y ahora KJ muerto, y este es el Gondiud para el Prozor. Una jugada, y mientras está en la parte de medio, también, Daylí, te vengo a comentar que el invoker está en problemas. Se puede morir, llega a torladito rápido para salvarse, posiblemente, si lo consiga. Y este Rubik, ahí está, lo que te decía. Por ahora vemos el pequeño En la parte superior Termina cayendo Sigue el siguiente Había robado el tornado Pero no pueden hacer nada más Porque estaba muerto a manos de Slade La parte de botón también sigue atacando Stokes, mira el mate de Stokes Se muere la 1, se muere la 2 Es mil de valor neto 10 a 0 Estaba atrapado ahí con los Cokes Percibe bastante daño por segundo Llega rápidamente Lo persiguen Siguen atacando Por fin lleva el primer kill Entonces para Brasil Tiene el tornado listo Se viene a Costa, viene a ser el tornado Viene a ser el life strike a Rey Pero el final viene a tiempo Del equinace el stun Y esto no se detiene Que robó el Fire Blast Y también hay estampida Lo van a ejercer a nuestro gordo Y por eso es fácil de robar ese Fire Blast Que es muy importante Para incluso cancelar TP O tener más control En la parte de top señores Smash, put the stop Sigue acá ahí, rápidamente Sladdy Sigue atacando TJ O con el Fire Blast Se está haciendo bastante daño a Sladdy Pero parece que no te pega a la parte superior Tenga tanto espacio fácil Quería seguir manteniendo una vez más fuerte Ahí está ¡Cucho! Se atrapan ahí Lleva el Fire Blast De alguna play con todos Señores, termina robando rápidamente El short Earth Ahí está Pero no pasa nada más Es que todos están detrás de su tier 1 El link estos 17 a 4 Y va a seguir subiendo Me imagino Sí, esto se mantiene hasta arriba por total Porque tienes todo el game asegurado para ti Por el Facebook Y todo lo que tú mencionabas Ahora este Skorcher también Pues se pone el FG Y está que maxeada el Arcade Supermacia Lo cual es como lo mencionaba Es un punto de traquinesis Y luego simplemente maxeo straightball Y luego el Arcade Supermacia Para ejercer mayor presión de magia que hay Y bueno, el rush de Daga por el Rubik No está nada mal Puedes posicionarte Llegar a tener mejor lugar para robar de la condena Del Doom Así que no está nada mal El mismo que también para desposicionarse Con el torneo y todo lo demás Para poder escapar a un gang Que se puede ejercer Si es que tiene visión a la temprana Y bueno, es más el nombre que quiere romper Tranquilamente Nadie le molesta Y ya está entierro Si uno baja mucho Estoy bien Pero La única forma Con el Doom Con el Doom silenciando a Smash Antes de que pueda usar el Stamping Porque sabe que Normalmente nadie lo va a poder matar Así Ya que con el Stamping Normalmente se escapa Y como ves Tendrían que silenciarle El Skar en Maze O el Doom O no sé O un tornado bien puesto No para darle espacio Pero complicado Que maten al profesor En estos momentos Bueno, hablando del profesor Y se termina yendo El minimap ahí Lo negativo de la condena del Doom Es que la animación que posee Para utilizarla es Impresible A la vez que funciona El Clockwork Y 3, 2, 1 La pelea del siglo Aquí emana más rápido Murió La maten a Maze Pero ahí está Justamente que hace Y no puede arrobar El kill del Clockwork Y con eso Es un 1x1 Sin embargo Bueno El invoque Se lleva el kill esta vez Ahí está Eso es lo que iba a pasar también Si Clockwork Se iba a matar Con el Skar en Maze Y el Skar en Maze Iba a meterle Miss Flake Bastante fácil Mientras también Si, si, si No Ya tiene ahí Ahorita por ejemplo Smash tiene Daga Doble Tiene Fate Ball Roba de la intel Este para Kaya Hump Bellísimo Ay Buen apetit Para la gente De The Voice La comida Que se acaban de llevar Que buen estilo En serio Bien puesto Una sinfonía Hermosa de habilidades Así Espero ser muy atento Así como tienen que ser Los centavos Siempre más rápido Que el otro Anticipar Ahora vemos El intento matar Ahí al Clockwork El problema Señor Está silenciado Se ha quedado sin manada Pero aún así Se planta Sabe que el profesor Está llegando Está fit Lamentablemente El flash Que termina votando El profesor Llega el ladín Ahí Miscoe El infante Stock sigue vivo Por ahora Y mira cuánto daño Hacen los rayos Levantan Según el double edge Para cerrar Más de 10 mil De valor De todo Hago 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 Darle una pelea 1-1 Costa Contra Costa Bile Classic Peruano Carado Sin polo Parado Sin polo Y ahí No quiero Parcer mucho Eh 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 Tornado Y en fin Va a haber un cambio Sante 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 Hay un Oh El Facebook La último Segundo Para que Para que Pero muéralo Pero muéralo Pero aquí Está muy slow En el No pueden hacer Mucho más Linen Problemas Tal vez Si No 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 Hay Huggs Adelante Stock Adelante Stock Adelante Pequeñito Porque se regala Que entiendo No lo sé Pero Ahí se fue Para ir Para la sky La sky La sky Consigue La sky Meda Entonces Ya Vaya No era necesario Al parecer Ellos lo creen así Bueno Yo creo que ya Con ese factor Ahí Ya podría meterse Incluso Buscar El propio Invoquer Solo Tendré que Esperar El También terminó Cayendo Costa Vail En la parte De arriba A manos De Alon Esta partida Ya está Totalmente Con mucho daño Está muy bien controlada Por la parte De la gente Escuadra De Eagle Boys Pero igual Siempre hay un factor De recuperación Que puede ocurrir La uno Sabemos lo malo Es que aquí se le muere Nuestro Game Magic Dios mío Cuánto daño Hizo ese Facebook Wow Le bajó Un tercio Es demasiado daño El factor De la Argentina Es una ciencia Amismal La verdad Se siente Bastante Todo tipo de daño Ahora el daño físico Ya está empezando A entrar en acción Con la Phantom Assassin Ya vimos el poder De daño mágico Del Rubik Con Con Lina Y el Clockwork También incluso Con Battle of South Y ahora ya tenemos El daño físico Que complementa Para Eagle Boys Así que Brasil Va a seguir sufriendo ¡Oh! ¡Ay! ¡A ver! ¡Le pone un ché! ¡Incluso! ¡Ay! ¡Estále a una Play Y con Toto! ¡Venga muriendo Marcos Calón Y ojo Que el control Va a seguir Iniciando aquí Al otro ¡Flip muerto! ¡A sacre! Así me gusta Mi pregunta es ¿Dejará a Brasil Que lleguen a 50 kills? Eso todo puede pasar Sobre todo Si la partida Se sigue luchando Como lo están haciendo Brasil Vamos a ver Yo no sé Que el Terrorblaze Es el que se está cuidando Mejor ahí ¿No? Porque está sabiendo Dónde farmear Al menos Bueno Está 06 Tampoco Tampoco Va a ser un 6 Pero se mantiene Aún en línea Se mantiene Aún en la partida Va a ir por Sandillar ya Es que aquí ahorita Lo que pasa Es que están disfrutando Del early game Que dispone Un rubik y un centauro El mid game También lo va a tener ganado De boys En el late Aún no estamos tan seguros Pero esta phantom Ya casi Tiene comprado Ese late game Porque tiene Ya BKB 3 core items Minuto 19 Así es Así es Del early Dos tornaditos Impactan Del Prozor Capiame talón Tratando de Posicionarse Ahí con la Del Torch Air Los 3 arriba En el high ground Eso se termina Ocultando Por ahora Nadie quiere dar El primer paso El Prozor Se muestra un poco Uh Prozor Está baiteando Señora Resilencia El Prozor El Prozor El Prozor El Prozor El Prozor Bien jugado Buen baiteo Ahí por parte del mismo Y es la Ay ¡Flockwater! Qué buena ¡Flockwater! ¡Flockwater! Impactan Dos Ese juego ¡Stop! Lamentablemente Nadie Dio ¿El Foro? ¿Qué? ¿Qué pasó? Con un super No va a ser mucho Ojera No costaba Estaba No la BKB Apunta de caer Si no fue Costaba Ahí 34 kills 16 kills Nada más Ya que lleguen a 50 Pero ya veremos Es que ya a 50 No, GG Ya está Ok La partida ha terminado Chicos Y gente La partida Bueno, José ¿Qué podemos ver? Muy fácil Por los picks Y qué bueno Que han jugado así Ese juego Ese estilo De el link De comento Que son de mis favoritos Seguir y seguir avanzando Con lo que tienes Nada más Sin importar tantos ítems Simplemente con los poderes Que vas teniendo Los picks La presión Que ejercicio justamente Rubik Con el snowball De Kilt Minuto 4 Ya estábamos Con casi 8-0 El marcador Y minuto 8 Estábamos 15-2 15-3 ¡Gracias!